Gracias. Gracias, compañeras diputados, diputadas, público en general y redes que nos siguen. Voy a presentar la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción novena del artículo 89 bis y se reforman las fracciones cuarta y quinta y se deroga la fracción sexta, todas del artículo 106 y se adiciona el artículo 106 bis, todas del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Se reforma la fracción 2 del artículo 5º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas ha existido desde tiempos remotos, considerándose normal recibir tratos humillantes, bofetadas, jalones de cabello y diversos tipos de acciones violentas de parte de sus progenitores, hermanos, tíos, esposos, novios, etc., a tal grado de no poder disponer libremente de su cuerpo, de su vida y mucho menos de su destino. Razón por la cual el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación por el solo hecho de ser mujeres, se ha establecido y consagrado a nivel internacional y nacional como un deber primordial mediante la promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos, reflejando un consenso y un reconocimiento de los Estados por parte para combatir y erradicar el trato inhumano discriminatorio que han recibido las mujeres en las respectivas sociedades. De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén-Dopara, también ratificada por México, define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Reconoce el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad itinerante a su persona, a tener acceso a un juicio oportuno y eficaz que le proteja de actos violatorios a sus derechos. Además de obligar al Estado parte de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, e incluir en su legislación interna normas penales civiles y administrativas para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Por su parte, la Constitución Política Federal establece en el artículo primero, párrafo segundo y tercero, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. La Ley General de Víctimas, en el artículo sexto, fracción 20, define a la víctima como la persona física que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, estableciendo en el artículo 26 el derecho a recibir una reparación de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido a través de las medidas de la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Asimismo, en el artículo 288 del Código Penal Federal, indica que la lesión comprende no solamente las heridas, escoriaciones, confusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos son efectos que son producidos por una causa externa. En este mismo orden de ideas, tanto la Constitución Política del Estado de Quintana Roo como la Ley de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas y el Código Penal replican los derechos reconocidos en los ordenamientos federales y las acciones para su protección. Ahora bien, aún cuando existen instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, derechos humanos consagrados en la Carta Magna y la Constitución local, así como la legislación secundaria diversas encaminadas a la prevención, a la sanción, a la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, la violencia de género persiste. Tan es así que cada vez surgen nuevas formas de causar daño y de dolor a la población femenina. Tal es el caso de los ataques con ácido o sustancias químicas corrosivas. Este tipo de agresiones es considerada como una forma de violencia extrema, pues además del dolor indescritible que padecen las víctimas, las lesiones provocadas dejan una huella permanente que las acompañará de por vida. Nunca más podrán vivir con normalidad porque llevarán consigo la marca física, emocional y psicológica del ataque sufrido, violentando su derecho a la integridad física, psicológica y a vivir una vida libre de violencia. En otras palabras, el agresor busca dominar a su víctima, marcándola de por vida, menoscabando su apariencia física, pero además envía un mensaje de intimidación a sus familiares y amigos, demostrando que tiene el control y que la persona que recibe el daño tendrá que vivir aterrorizada y con el estigma de las lesiones por el resto de su vida. Este tipo de actos tan violentos y deprobables han alcanzado a nuestra entidad. Así lo reportó el periódico digital El Por Esto, al mencionar que el 26 de enero del 2023, en Cancún, Quintana Roo, una joven de 23 años fue atacada con ácido por su expareja mientras se encontraba esperando el transporte público, ante la horrorizada mirada de las personas que se encontraban en el lugar. No es posible ser homicidos ante este tipo de ataques que indudablemente irán incrementándose, motivo por el cual resulta urgente legislar para castigar este tipo de conductas violentas, para inhibirlas mediante penas ejemplares que hagan desistir a los posibles agresores, así como para salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres adolescentes las niñas de Quintana Roo. A nivel federal, el 8 de marzo del presente año, la Cámara de Senadores aprobó reformar el Código Penal Federal con la finalidad de tipificar las lesiones cometidas en contra de las mujeres por razones de género y para que estos delitos se persigan de oficio. Todas estas acciones legislativas a nivel federal y local dejan claro que las agresiones con sustancias químicas se han convertido en un problema grave que va en aumento y se requiere de acciones contundentes para combatirlas. Por lo tanto, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, es mi debier legislar para sancionar este tipo de conductas que afectan a la población femenina de Quintana Roo, atendiendo el reclamo social a las problemáticas planteadas por las mujeres que han vivido situaciones de violencia o atestiguado actos violentos en contra de familiares y amistades. Asimismo, se considera importante mencionar que esta propuesta nace en el seno del Tercer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo en el 2023, celebrado en el mes de marzo de este presente año. En donde una parlamentaria llamada Ariadne Son Anguas propuso una definición de violencia química como aquellas que se realizan al arrojar sobre el cuerpo y rostro sus víctimas cualquier ácido u otras sustancias corrosivas, ácidas y alcalinas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas en cualquiera de sus estados físicos, los cuales son letales y peligrosas con la finalidad de causarles daño o controlarlas, acabar con su vida y anular su dignidad como persona, a consecuencia de sus defectos nocivos para establecerlas en la ley de acceso de las mujeres a vivir una vida libre de violencia como una modalidad de violencia. Entonces, tomando como referencia la reforma aprobada por el Senado de la República, se propone incrementar en el Código Penal del Estado la sanción por lesiones cuando éstas sean cometidas en contra de mujeres por razones de género, porque las razones de género hacen referencia a que el buen jurídico tutelado no sólo es la vida o la integridad personal, sino también incluye a la vulneración de derechos como la seguridad, la libertad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación originada por el género de las víctimas, siendo indispensable aplicar la perspectiva de género a fin de visibilizar que en la mayoría de los casos las lesiones contra las mujeres adolescentes y niñas tienen una relación directa con su género, mismo que las ha colocado como víctimas dentro de la violencia histórica, sistemática, estructural, generalizada, que requiera de acciones radicales para acabar con ella. En tal tisitura, la propuesta consiste en adicionar la fracción 9 del artículo 89 bis del Código Penal relativo al feminicidio para agregar como supuesto de razón de género la muerte provocada por lesiones causadas mediante el uso de algún agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, alcaliz, ácidos o sustancias similares, incluyendo las que necesiten otro agente para reaccionar. De igual manera, se deroga la fracción sexta del artículo 106 trasladando su contenido a un nuevo artículo, el artículo 103 bis que se adiciona para establecer las lesiones por razones de género. En su redacción se retoman algunas de las conductas también reconocidas en el artículo 89 bis de este Código en lo relativo a la tipificación del delito de feminicidio, en la cual se detallan las conductas y modalidades que se estimarán como razones de género, incluidas el uso de sustancias químicas, ácidas, corrosivas, inflamables, tóxicas y otras diversas que provocan una afectación grave en la vida y en la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas, mismas que deberán considerarse al momento de actualizar la conducta a la descripción de normativa típica. Así como la pena correspondiente al delito de lesiones por razones de género cometidas en contra de una mujer se incrementarán hasta el doble de la sanción que correspondan por el delito de lesiones calificadas. Dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas y de la afectación de los órganos o funciones vitales o porción del cuerpo dañada mediante las sustancias químicas sea calificada como feminicidio en grado de tentativa. Además, se incorpora la perspectiva de género en la reparación integral del daño común como el dictado de las medidas de protección contenidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que el delito se persiga por oficio. Por último, se propone también la hormonización del tipo de violencia física establecida en el artículo 5º de la Ley de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia contra la propia ley para que se homologue la ley general en materia, incluyendo el daño causado por las sustancias químicas diversas. Muchas veces solo hablamos y nos expresamos a partir de lo que escuchamos. Hoy quiero expresarme desde lo que viví en días pasados, en un encuentro entre mujeres, un encuentro de mujeres electas en la ciudad de Aguascalientes, en donde pude sentir de cerca el dolor que aquejaba a una mujer víctima de una arteria que había sido afectada y que había sido inhumana, su agresión con sustancias ácidas, que le ocasionó a esta persona un hombre, un hombre con instintos bajos de odio hacia las propias mujeres. Por supuesto que duele y duele ver cómo les pudieron arruinar la vida a un ser humano por razones de género, pero más duele saber que un agresor de esta naturaleza está libre o lleva un proceso en libertad porque las leyes se quedan cortas, porque su aplicación, el tipo penal, no está pegado a la realidad que se vive, siendo insuficiente para mantenerlos en prisión para que paguen sus atrocidades. Es tan doloroso ver y constatar que las víctimas de este tipo de agresiones siguen viviendo con el sufrimiento, con la angustia e impotencia de saber que nunca más volverán a ser las mismas personas, que nunca más se les borrarán sus cicatrices, no sólo están grabadas en sus cuerpos, sino también en sus mentes, viviendo con el terror y sufriendo y teniendo temor por un nuevo ataque. Sí, como servidora pública me causa impotencia, como mujer y madre de familia se incrementan mis exigencias para no que no queden impunes actos violentos de tan aberrante similitud. Es así, ante esta experiencia me llevé, junto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados del Partido Verde, a proponer en consideración de todas y todos ustedes, compañeros diputados integrantes de la décima séptima legislatura, esta iniciativa en la que proponemos que se incrementen el Código Penal las penas de las lesiones por razones de género cometidas en contra de una mujer para quien atente contra ellas, arrojándoles no sólo sustancias corrosivas, como actualmente está, sino cualquier sustancia química que pueda causar daño físico, sea cáustica, irritante, tóxica o inflamable, ácidos o sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, dando así a las personas juzgadoras todos los elementos suficientes y específicos para poder dictar las penalidades correspondientes y que queden claramente establecidas en la ley el catálogo de sustancias que pudieran usarse para agredir al sexo femenino, pues el resultado de estas lesiones afectan física, psicológica, económica o sexualmente a las víctimas. De igual manera, proponemos que cuando las lesiones pongan en peligro la vida o afecten gran parte del cuerpo, se consideren como tentativa de feminicidio. Es necesario que también en la ley de acceso de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia, se complemente el concepto de violencia física con los ataques efectuados, con sustancias químicas, puesto que el daño producido, la integridad física y emocional de las víctimas será permanente en toda su vida. Diputadas, diputados, en nuestras facultades está emitir leyes acordes con la realidad social que hoy por hoy se vive, ya que si bien es cierto que en Quintana Roo solo está registrado un caso de violencia con sustancias químicas. Eso no implica que no existan otros casos no reportados o que ya nadie vaya a realizar este tipo de agresiones. Es importante que nuestra legislación esté clara y jurídicamente armonizada a las leyes generales para la protección integral de las mujeres. Hoy los convoco a todos y las convoco a todas para que cuando esta iniciativa esté en análisis, en comisiones, podamos sumarnos y seguir levantando la voz para erradicar la violencia por razones de género hasta lograr un estado de paz para nosotras las mujeres como nos convoca el nuevo acuerdo para el desarrollo y bienestar de Quintana Roo de nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lesoana Espinosa. Así es que a todos los convoco, los convoco a todos a que analicemos todas estas atrocidades que algunas de nosotras las mujeres hemos vivido y los convoco a que podamos votar a favor y que en las comisiones salga adelante este tipo de iniciativas para que tengamos un mejor estado. Muchas gracias.